¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Estoy aquí en Viella en la Valdaran by UTMB 2024 y estoy al lado del campeón de la PDA. Víctor, muchísimas felicidades. ¿Cómo estás ahora que han pasado cuatro o cinco horas que has llegado? Pues bastante bien. También es verdad que casi ni me he sentado porque es la primera vez que hago test antidoping y he estado dos horas y pico allí para intentar poder hacer pipí. He ido a casa a ducharme, he comido algo y tenía otra entrevista antes y por eso no me he relajado y por eso estoy tan activo y la cafeína también ayuda, yo creo. Desde fuera vemos los números de la carrera, 50, no sé cuántos kilómetros, que la habían recordado un poco, pero bueno, más de 50 kilómetros, pero vas viendo las imágenes, ves cómo llegáis, etc. y es una carrera estresante en todo momento. Habéis llegado, no sé si menos de 20 segundos o así, te ha llegado el segundo. ¿Cómo se vive esto desde dentro de una distancia que no se puede considerar corta ni mucho menos, pero que son ritmos frenéticos? Bueno, yo creo que desde fuera ha debido ser espectacular, pues desde dentro un poco estresante. Nunca me había dolido la cabeza después de una carrera y yo creo que desde la última hojada estar tan concentrado en intentar que no me pillara Andrés. Y bueno, pues al final cuando hay tanto nivel en las carreras, pues es imposible ir solo o ir descentrado y mirar un poco el paisaje, porque tienes que ir muy centrado. Entonces, pues eso, que me he olvidado de la pregunta ya. No, no, que cómo le has vivido este estrés, a pesar de ser unos cuantos kilómetros, que son ritmos altos. Pues eso, y yo que estoy acostumbrado a ir con música. A mitad de carrera me he puesto los auriculares y ya no tenían batería. Y ya digo, bueno, pues yo estaba en modo cazador y digo, pues me intento focalizar y pues eso, un poco estresante. Pero bueno, la suerte es que me he vuelto a poner primero casi al final de la última subida y no ha sido mucho rato que he sido yo el cazado. He ido siempre intentando cazar. Bueno, cuando, antes de nada, que nos has contado un poquito la estrategia así de salida en carreras, así que ya hay nivel, tu idea es, salgo a tope, intentar que se quede el mayor número de gente, aunque te adelanten dos o tres luego. ¿Ha funcionado esto, como mínimo por el resultado que hemos visto? Sí, porque yo quería llegar, los ocho primeros kilómetros eran de correr y allí, pues alargar un poco el grupo, pues si los favoritos, si alguno se quedaba, pues ya trabajo hecho antes, que no después o al final. Y la parte de Colomés, pues intentar bajar un poco las pulsaciones y el ritmo, y es lo que he hecho. Y a partir del 20, que Andrés se había escapado unos minutos, pues intentar ir recortándolo. Sabía que yo subía mejor y que él bajaba mejor. También había un estadounidense, creo, que iba con nosotros y se ha tenido que retirar, que yo creo que también hubiera batallado allí. Y eso, y a partir de allí, del 20 a meta, pues no en progresión, pero manteniendo un ritmo fuerte, que es al final lo que he hecho. Y en el momento este de ponerte primero, en la última subida, ¿cómo, a nivel de estrategia, tú lo vas viendo y vas esperando el momento adecuado para adelantar, o simplemente vas a tu ritmo y cuando lo adelantas, lo adelantas y a intentarlo darlo todo? En Arties era llegado 30 segundos, cuando yo salía del detallamiento yo entraba, entonces venían dos kilómetros de llano, sabía que Andrés ya se le ve correr, que tiene una clase brutal, pero sabía que subiendo, pues si no me pasaba nada a mí, pues yo era mejor. Y a un tercio de subida ya lo he cogido, mi intención, y claro, iba motivado como un tonto de pillarlo, mi intención era pegarle un palo, pero cuando ya lo he pillado, él se ha pegado detrás y al último detallamiento, que es cuando venía la pala más fuerte de los últimos 300 positivos en menos de un kilómetro, creo, yo allí ando muy bien, porque pongo mirada para abajo y ha hecho pazo limpio, y allí le he sacado tres minutos, que cuando hemos empezado a bajar, había en la pista de esquí antigua, había una curva, yo me he girado, después él me ha dicho que él también ha mirado así y no me ha visto, y se ha espantado un poco, y a medida que se iba avanzando la bajada, pues me ha ido recortando, me ha ido recortando, a mí se me han empezado a subir los gemelos, él ha caído también al final, ha sido un poco show, por eso digo que desde fuera debió ser la hostia, ahora entiendo un poco los del Tour, que los del Tour cuando me van a ir y me dicen, pues debe ser un sacrificio, pero cuando estás sentado en el sofá así mirándolo, pues es un espectáculo puro. ¿Y pensabas que te cogía o lo has tenido controlado y en qué momento has visto que esto no te lo quitaba? Pensaba que me cogía por los gemelos, porque a la mínima que tenía que hacer un poco de fuerza, que no era todo bajada, se me subían, ya me estaba sacando las mallas largas y todo para hacerme como un torniquete, que alguna vez lo he hecho, pero bueno, sí que al final el asfalto, pues iba así punteando para que no se me subieran los gemelos, como si fuera chiquito corriendo y no sé, pues no creo en Dios, pero bueno, no sé en qué rectado, pero al final sí también con la ovación del público, pues ya se te olvida todo y ya... Y lo que sí que no quería que me pasara, el típico vídeo viral ese de que vas saludando y te pasa, y eso seguro que no me pasa, si me pilla, que me pille, pero al final no me va a pasar seguro. Para terminar, zapatillas, te hemos visto con las TR6000, un modelo y una unidad que, por lo que me has dicho, es la que te está acompañando en todas las carreras de los últimos meses. Pues sí, sí, de hecho, correr la MIM, la PIC de Lorri, el europeo, Andorra y esta con la misma zapatilla, sí que es verdad que estaba un poco ya machacada, tenía unas nuevas en casa, pero lo típico que... y aparte yo, un poco místico, me creo un vínculo con las zapatillas, digo, pues si estas me han ido bien, pues ya seguramente ahora las tendré que jubilar ya, y sí las 6000 porque es una zapatilla que me da mucha confianza, es lo más reactivo que... y mira que antes llevaba las Tecton de Joca, y esas eran reactivas, pero estas aún son más, creo, y... Y en terreno algo más técnico, algo más roto, te mueves, te puedes mover bien. Sí, porque una cosa, lo primero que me gustó de Joma es que todas las zapatillas que pruebe son estables, y para mí lo que busco en una zapatilla es que sea lo más ligera posible y que sea estable, después si agarra más o tiene más protección o no, ya me da un poco igual, porque yo ahora toco madera, el tema de los tobillos siempre sufrían poco, y entonces busco más la estabilidad, y sí, parece que no, pero son bastante estables. Pues muchas felicidades Víctor y gracias por este espectáculo. Nada, vosotros.